Breves estatales El gobernador de Puebla, Antonio Gali Fallada, afirmó que su estado no se va a privatizar el agua y confió que no prosperará la controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, en contra de la ley de la reforma a la ley del agua. Entre carros alegóricos, comparsas y desfiles, cientos de mexicanos participaron la noche del miércoles en el tradicional carnaval de Veracruz que arrancó con la quema de una representación del muro fronterizo que pretende construir el presidente estadounidense Donald Trump. Autoridades estatales reportaron sin afectaciones ni personas lesionadas tras los sismos de regular intensidad ocurridos en las últimas horas en Oaxaca. Según el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico fue de 4.9 grados en escala de Richter. El gobierno de Tabasco acatará el ordenamiento de los juzgados federales y emitirá las actas de nacimiento provisionales a bebés de vientre subrogados. Sin embargo, este documento no abre las puertas a los extranjeros para que puedan salir del país con sus hijos. Así lo informó el coordinador de asuntos jurídicos del estado, Juan José Peralta. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.